Foto, Pesels. Antes de encontrar al amor de tu vida tendrás que conocer a otros que te enseñen todo lo que quieres y lo que no. Hay quienes encuentran al suyo mucho antes, quizá en el primer intento y eso está bien, pero si en tu caso has conocido muchos hombres y todavía no das con el correcto, entonces te sentirás identificada con este post. Recuerda que no se trata de vivir buscando a la persona correcta, sino de vivir felizmente estés o no estés al lado de alguien. En todo caso, estos son los tipos de hombres que de seguro conocerás antes del definitivo, foto, Pesels, el patán comencemos con el más obvio y el más común, todas conocemos o conoceremos a ese patán que sabe valorar a la mujer que tiene al lado y que aunque tenga muy buenas cualidades en el fondo no será lo suficientemente bueno como para quedarte con él, el indeciso sí, ese chico que no sabe lo que quiere y que no parece tener prisa en descubrirlo. Este hombre será como una cuerda floja, te hará vivir emociones buenas y malas todo al mismo tiempo, aunque no es deshonesto ni pretende lastimarte. Simplemente no quiere llevar las cosas al siguiente nivel, el imposible este hombre es el que te parece perfecto, que tiene todo lo que buscas en alguien, que te trata bien y le sobran virtudes, pero que simplemente no puede estar contigo ya sea porque ya está con otra persona, no siente lo mismo por ti o simplemente las circunstancias de la vida no permiten que estén juntos, leer más, las típicas mentiras que dice un hombre cuando no eres su prioridad, el problemático, todas hemos conocido a ese chico malo e incomprendido que a pesar de no ser bueno para nosotras nos ha enamorado. Este tipo de hombre siempre es como una fantasía, algo que pasa y que debe llegar a su fin por salud mental. Lo quieras o no, en algún momento te enamorarás de uno así, el no correspondido también te tocará estar del otro lado, es decir, también conocerás a chicos que se mueren por ti pero que no te despertarán ningún interés. No quiere decir que hay algo malo con este tipo de chico, quizá hasta sea alguien, ideal, pero simplemente no sientes nada por él, el hijo de mamá también conocido como síndrome de Peter Pan, conocerás a un hombre que a pesar de ser una persona adulta no tiene madurez alguna. Generalmente este tipo de hombre busca en una pareja un sustituto de su mamá, alguien que le, atienda, en todo momento y sin objeción, leer más, diez actitudes de una mujer y madura que espantan a cualquier hombre el que siempre regresa todas tenemos un amor que aunque ya no está siempre estará enamorado de nosotras. Alguien de quien tuvimos que separarnos por mil razones pero no por falta de amor, este tipo de hombres siempre están buscando la oportunidad de volver a revivir el amor que una vez existió. Relaciones de pareja, tipos de novios, amor, amor de tu vida. Relaciones de pareja, tipos de mujeres Relaciones de pareja, tipos de alumna